Los cuerpos de inteligencia y seguridad de la entidad bolivarense se desplegaron en múltiples operativos dejando como resultado la detención en flagrancia de funcionarios y civiles dedicados al hurto y acaparamiento de toneladas de alimentos y medicinas. Aquí ya estamos integrados como un solo cuerpo, como una sola fuerza en unión de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra policía regional, el cuerpo que por excelencia trabaja los científicos, el 6CPC. Aquí estamos en la lucha contra el delito, en la lucha contra la especulación, en la lucha contra el bachaqueo. En este sentido, el jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Secretario de Seguridad Bolívar acotaron que fueron incautados productos de la cesta básica, así como tratamiento para el paludismo. Del hurto de mercancía, aceite comestible en los galpones de alimentos bolívar, pudimos determinar la responsabilidad material e intelectual de funcionarios de la policía del estado bolívar y funcionarios de la Guardia Nacional. Se incautaron 45 cajas de aceite, 14 cajas de medicamentos, de analgésicos y como resultó arrojó 5 funcionarios detenidos y 3 civiles detenidos. Y en Caroní también hubo una detención sobre un robo a Mercal, donde también teníamos aproximadamente 1.000, 1.000 toneladas de alimentos recuperados, entre arroz, harina, aceite y otros insumos. Ahí también hubo detenidos a 5 funcionarios de la Guardia Nacional. Estamos en averiguaciones y siguiendo la cadena delictiva para llegar a los cabecillas de estas redes, que lo que hacen es causar estragos en la distribución de alimentos al pueblo. El gobernador de la entidad garantizó que los cuerpos de seguridad continuarán trabajando para llegar a los cabecillas de las cadenas especulativas y así ofrecer mayor seguridad y garantía de paz al pueblo. Ameilus Embus Miraval, Informativo Popular.